Ahora sí, ya es imposible El vivir juntos, tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado, no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero sí, yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver Qué encuentras Y que te bendiga Dios Yo nací en el río de la vida Su corriente me dio mil placeres También supe del dolor que mata Por la causa de tantas mujeres Bonito río de la vida Voy sin rumbo en el río de la suerte Que me importa si estoy bien temblado Voy mirando la vida de frente Como solo la miran los machos Bonito río de la suerte Que bonito navego y navego En el río del amor Río sagrado Si casarse es ahogarse en sus aguas Ahora mismo tú y yo nos ahogamos Bonito río enamorado Cuando al fin de mi larga jornada Yo navego en el río de la muerte No te acuerdes de mí No hace falta Que me voy y nada más para siempre Bonito río de la muerte Por ahí dicen que un coyote Anda venteando el ganado Y que va a brincar las trancas Donde lo tienen guardado Donde lo tienen guardado Ay que airecito tan duro Que me tumbo hasta el sombrero Dime tú donde me esconden A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero El cobre se hizo pa'l pobre Pa'l rico el oro No es gracia Y el amor de la escondida Es pa' los hombres Desgracia Es pa' los hombres Desgracia Vuela, vuela palomita Vuela aunque vayas herida Y aquí se acaban cantando Los versos de la escondida Los versos de la escondida Me paso las horas pensando yo en ti Y tú ni siquiera te acuerdas de mí Ya ves que yo siempre te vengo a rogar Que vengas conmigo Vamos a gozar Que bonito siento cuando estás conmigo Que bonito siento si estás a mi lado No me importa el tiempo que pase contigo Si estoy en tus brazos me olvido de todo Que bonito siento cuando estás conmigo Que bonito siento si estás a mi lado No me importa el tiempo que pase contigo Si estoy en tus brazos me olvido de todo La vida no es vida si me faltas tú Tu vida es mi vida, ¿qué más quiero yo? Si tengo la dicha de gozar tu amor Vivamos felices, que viva el amor Qué bonito siento cuando estás conmigo Qué bonito siento si estás a mi lado No me importa el tiempo que pase contigo Si estoy en tus brazos me olvido de todo Qué bonito siento cuando estás conmigo Qué bonito siento si estás a mi lado No me importa el tiempo que pase contigo Si estoy en tus brazos me olvido de todo del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido dime que tienen tus ojos que con ellos me he perdido del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido del jardín del aire vienes y por eso te escogí ahora aunque el mundo se oponga tienes que ser para mí del jardín del aire vienes y por eso te escogí que quede escrito en el cielo que quede escrito en el mar que quede escrito en tu mente que cada día yo te quiero mucho más que cada día yo te quiero mucho más chiquitita ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa te estaba maullando un gato pero era de mala raza ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa si tienes por ahí amores tócale su retirada y ve haciendo las maletas que hoy te robó prenda amada si tienes por ahí amores tócale su retirada que quede escrito en el cielo que quede escrito en el mar que quede escrito en tu mente que cada día yo te quiero mucho más que cada día yo te quiero mucho más cuando es puro el amor sale del alma llega hasta el corazón y nos acaba tú llegaste a mi vida y te abrí los brazos porque te vas y me dejas hecho pedazos ven que mis ojos mujer quieren mirarte ven arrullar mis tristezas con tu voz ven que tu ausencia es martirio y tu amor es delirio mi vida ven por Dios ven ven que mis ojos ven ven y tu amor es delirio y tu amor es delirio Al retratar mi cuerpo entero me ha mostrado dolorosa realidad Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar Y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y alabado con afán Mas aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la pude remediar Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios, mi fugar Y hoy tan solo de este apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos y cartas de amor Y nada más El espejo en que me vi hoy es mi amigo Porque mudo me ha mostrado la verdad Hoy conozco el secreto de mi olvido y comprendo el porqué de mi orfandad Pobre viejo dirán todos al mirarme, pobre viejo el eco repetirá Y el espejo enseñando una sonrisa, una mueca de desprecio con orgullo ofrecerá Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y alabado con afán Mas aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la pude remediar Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios, mi fugar Y hoy tan solo de este apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor Y nada más Sale loco de contento con su carregamento para la ciudad Hay para la ciudad Llevar en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad Hay de felicidad Piensa remediar la situación de su hogar que es toda su ilusión Y alegre el jibarito va diciendo así, pensando así y cantando así por el camino Si yo vendo mi carga, mi Dios querido Si yo vendo mi carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita, voy a comparar Alegre también la yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría Y en eso lo sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera y no hay quien le quiera su carga comprar ¡Ay! 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 De necesidad De necesidad De necesidad Se oyen los lamentos por doquier de su desdichada morique Y triste Y triste El jibarito va diciendo así, pensando así, llorando así por el camino ¿Qué será de Borinque, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinque, mi Dios querido Borinque, la tierra del Edén La que al cantar el gran Gautier Llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres en tus pesares Déjame que te cae de yo también Yo también Chaparrita chula Ya no tengo a quien besar Reina de mi vida Sabe Dios dónde andará Le pregunto al viento Que si no me trae tu voz Y el porno acabar conmigo Entre el llanto de las nubes Dice que mi hablar te oyó Yo me conformo con verte no más de lejos Y soy dichoso si pronuncias tú mi nombre Chaparrita chula Desde que no soy de ti Yo que fui rey entre reyes Y el amor de mil mujeres Ven lo que quedó de mí Que el mundo se va a acabar Y eso a mí que me importa Se acaba pa'l que se muere Y a mí todavía no me toca Nací más libre que el sol Mi tierra es el mundo entero Pa' mí donde quiera hay amor Y en cada amor yo me muero Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío no más Y no hay perro que me ladre Las penas vienen y van Las penas no me hacen nada Pa' mí las penas son mulas Que no andan en mi manada Si quieres comprar amor Yo te lo vendo barato Aquí está mi corazón Es tuyo por todo un rato Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío no más Y no hay perro que me ladre